¿Está bien? ¡Afuera! ¡Ay, chicos! ¿Vale? ¿Qué? Que habría un placa yo. Yo sí. ¿Cuánto creo? No sé. ¿Vos querés que ella va a placa? Yo no creo ella. Este me agotó su bolsa. Mañana, chicos. Caí todo. Estamos esperando a Alfa. Porque dijo que le quiso ganar maldad. ¿Está dormiendo? No, no. Chau, tío. Dígale a Dani que venga a dormir. Hasta mañana. No, no, no. Dale, Dani. Vení a meter el suelo de Dani. ¿Y por qué no te lavaste los dientes? ¿Cuándo te lavaste? ¿Cuándo te lavaste? Sucia. Hasta mañana. Chau, te quiero. Hasta mañana, chicos. ¿Para que déjame responder o no? Para mí, sí. ¿Qué? Para mí, no creo. Bueno. Ah, no sé. Hasta mañana, chicos. Yo también voy a hablar. ¿Sí? Hasta mañana, que descansen. Hasta mañana, que descansen. ¿Por qué están...? ¿Y todas las chicas dónde están? Afuera, ¿no? ¿Qué todas, boludo? Somos cuatro. La mitad estamos acá. Hasta mañana, chicas. Y las mejores. Las mejores. Hasta mañana, Jugo. Hasta mañana, Jugo. Hasta mañana, Cata. No. Hasta mañana, Mora. ¿Quieres venir a dormir a una pichamada cada día? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Deja de dormir, dale. Chau esta mañana. No, chau esta mañana. A ver. Eh, Dani, esa. No, chau esta mañana. Pará, pará. A ver, abre, abre. No te entrosó. No te entrosó en ningún lado. Romina. No. 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 No te entrosó en el ojo, no. Romina, no te entrosó. No me entrosó en nada. Qué boluda. Me trae una basura No, puede que era una Ay, yo fui soportado